El momento en que conocí a mi mamá, yo vivía con mi hermano, ya ella, yo estaba viviendo con mi hermano. Y nos pasábamos, pues como te dije, practicando juntos, yo con el trombone, con el piano y eso. Y pues en un momento dado surge una actividad de reconocimiento para jóvenes del Departamento de la Familia. Y nos escogen a nosotros como niños símbolos, como jóvenes símbolos de la actividad, que era de maltrato, en contra del maltrato a esa menor o algo así. Y pues nosotros éramos el símbolo de esa actividad. Pues como de superación y todo eso. Y pues nosotros preparamos unas canciones y la actividad era en la Plaza de Agua Buena. Y pues fuimos allí, nos presentaron, hicieron la actividad, tocamos un par de canciones. Y nosotros no sabíamos, pero mami estaba allí, en la plaza. Estaba viéndonos. Porque una trabajadora social se propuso contactarla allá en Estados Unidos, le pagó pasaje para que viniera. Ya ella estaba rehabilitada de las drogas. Y pues le pagó pasaje para que viniera y pues para que nos conociera. Y pues entonces cuando se acaba la actividad, la trabajadora social nos lleva para un cuarto aparte. Y nos pregunta que nosotros le diríamos a nuestra mamá si la tuviéramos de frente. Y pues yo le dije, que yo le diría que las cosas pasaron como tenían que pasar. Y que yo la perdono por lo que sea que ella haya hecho. Y pues ahí la trabajadora social me dijo, pues ¿se lo quieres decir de frente? ¿O no estás preparado? Y yo, bueno, ella está aquí. Y ella decía, sí, está aquí. Y ahí pues entró y todo el reguero de lágrimas por todos lados. Y toda la cosa. De verdad que... Fue un momento bien lindo.